Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy estaremos leyendo comentarios súper lindos que me dejan una que otra personita por ahí. Así que nada, comencemos. Obviamente desde el momento en que tú empiezas a subir contenido ya sea a YouTube o a cualquier otra de estas plataformas, va sabido de que en algún momento pues vas a recibir hate o vas a recibir comentarios negativos, insultos, entre otros. Pero obviamente no en todos los casos es lo mismo. Y no importa qué tan grande o qué tan chiquito sea tu canal, siempre, siempre va a haber alguien que te va a dejar un comentario negativo. Y pues bueno, comencemos con el primer comentario. Héctor y Nayeli Criminal Bebecita dice, estoy perdiendo la batería viendo a esta feísima ridícula que ni peinar se puede. Ja, 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 ja. Honestamente cuando me llegó la notificación de este comentario, yo me quedé con la boca abierta, like. Guay. No, dejando la broma, no sé, a principio como que cuando es algo nuevo como que tú dices, pero ¿por qué? Y pues bueno, analicemos el comentario. Pues lo de feísima te lo respeto, no lo comparto. Pues si a ti no te gusta, no te parezca un ítem lo más mínimo, pues eso se respeta, nadie puede obligar a nadie. Y pues son gustos diferentes. Ridícula, mmm, ridícula. No, no. Que ni peinarse puede. Miren, esto fue hace nueve meses, en ese entonces yo había decidido como, y no esos comentarios que me llegan simplemente los voy a ignorar, pero hoy en día, dependiendo del comentario, si me toca contestar lo voy a hacer. Y obviamente no de la misma manera, no te voy a tratar de la misma manera que tú me estás tratando. Pero ahora veamos la respuesta que le dio Sweet Kaeri a esta persona. ¿Por qué entras a tutoriales de peinados y dices que no sabe peinarse? Al menos piensa lo que escribes. Pues, eh, obvio le dimos un like. Gracias por defenderme. Y hasta ayer me vengo a dar cuenta que este comentario tiene 6 likes. Oh my gosh, 6 likes. Ese es el comentario más fuerte, diría. Ya los demás son como, mmm. Rosa Vásquez dice 0% bueno. Te faltó el otro. Hay comentarios como este que, bueno, pues si no te gustó, no te sirvió, pues es ok. Para eso está el botoncito de dislikes. Y pues también están los comentarios para que tú expreses tu opinión. Así como yo estoy expresando mi opinión en un video, pues tú también en los comentarios. Pero de la manera que lo, que lo dices, pues obviamente es un comentario en que es malintencionado. Génesis González dice qué porquería y tiene 7 likes. Miren, la gente se complica tanto. Algo que sí hay en YouTube es infinidad de canales. Si a ti no te gusta un canal, no lo veas y ve a buscar otro que sí te gusta. Stephanie Iglesias dice, tus cejas no me gustaron para nada. También lo respeto. Ok. ¿No te gustan mis cejas? A mí me encantan mis cejas. Me encantan. Ella Mateos me dice, perdóname, pero son horribles. Buscaba algo nuevo, pero la verdad me quedo con mis moños. También se respeta, se respeta. Mariana Valenzuela dice, qué horror de peinados para meseras. Roberto García dice, no sé en qué tipo de restaurante trabajes, pero esos no son peinados adecuados para elaborar porque no se te permiten en los restaurantes. A lo que una persona le contestó, hay lugares donde sí te lo permiten. Miren, yo la mayoría de las cosas que yo les enseño cómo hacer cosas es por cosas, porque a mí me han servido, porque eso es lo que yo he visto. En el restaurante donde yo trabajaba me permitían ir de esa manera porque tenía el pelo corto. Ahora si andabas el pelo largo no te permitían andar una cola, porque obviamente por si le cae un pelo a la comida tienes que tener cuidado en eso. Pero en ese restaurante a mí me lo permitían. Por lo mismo, yo vine e hice un video con los peinados que yo me podía hacer en ese restaurante. Pero la gente se toma todo muy a pecho, como que ok, tiene que ser perfecto, perfecto. Y el último comentario es de Teofagia que dice, me chocan tus pelitos siempre colgando. Este comentario es bien reciente y no saben que este comentario me hizo el día. Yo me imaginé a esta persona diciendo, me chocan tus pelitos siempre colgando. Aunque yo sé que lo dejó con mala intención ahí, pero la verdad es que sí me hizo el día. Me hizo reír muchísimo este comentario, que lo que yo le contesté fueron unas caritas riéndome, porque la verdad me hiciste el día. Hay otros comentarios ahí, pero dejémoslo hasta aquí. Mi propósito más que todo es crear conciencia. Disculpenme que lo siga repitiendo, pero yo ya les he dicho que nadie te puede hacer más daño del daño que tú te haces a ti mismo. Yo ya pasé muchísimos años de mi vida echándome basura a mí misma, tratándome mal a mí misma. Que ya has superado eso, el que otra persona venga y me diga que soy fea, que soy esto, que soy lo otro, honestamente no me afecta. Pero ¿qué cosas son esas de andar insultando a la gente solo porque sí? Está bien que no te guste alguna cosa, le puedes dar un dislike, le puedes dejar un comentario, pero ¿por qué hay necesidad de ofender a la gente? Yo personalmente nunca he sufrido de bullying, pero me imagino, es lo que yo me imagino, que las personas que hacen bullying a otras personas son personas que tienen un problema. Yo solo me pongo a pensar y digo, yo que no tengo ningún problema con nadie, que no soy santa, pero ¿qué necesidad tengo yo de ir a decirle a la gente o escribir a alguien, ay que feas sos, o que feo tu pelo, o que feo tus cejas? Es como les digo, uno respeta las opiniones y las decisiones de otras personas, pero no necesariamente tienes que compartirlas, es simplemente respetar la decisión de cada persona. Es como yo aquí vengo y hablo de mis experiencias o de lo que sea, ustedes van a tomar lo que ustedes creen que es bueno. Si yo vengo y les digo, bueno pues fumar es bueno, beber también es bueno, pero robar es malo. Tú no vas a decir, oh pero porque ella dijo que es bueno fumar y beber es bueno. No, tú vienes y dices, bueno respeto tu opinión, pero no comparto eso ahora lo de robar, ahí sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces hasta aquí este video, espero que reflexionemos, que tomemos conciencia de lo que estamos haciendo, tanto como para los que dicen los comentarios feos, tanto para los que lo reciben esos comentarios feos. Y pues nada, hasta aquí este video, espero les haya gustado. Como siempre, si tienen alguna sugerencia no olviden dejármela en los comentarios y como siempre, muchísimas gracias por ver si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Bye, nos vemos en el siguiente video.